Porque nuestras mascotas y la actividad en familia para nosotros, para ustedes, es importante. Nosotros les tenemos una excelente noticia y para esto tenemos a Rodrigo Vera que les va a contar acerca de lo que se viene en conjunto con nuestras mascotas, los regalones de nuestra familia. Exacto Rafa, ya estamos todos casi listos afinando detalles para este sábado 4 de febrero. A partir de las 10 de la mañana donde vamos a tener nuestra primera Perrotón Municipal. Esperamos tener una gran convocatoria de mascotas y de gente que vaya porque tenemos grandes sorpresas. Entre ellos, la principal característica es que todas las personas que quieran aportar a la Catástrofe del Sur, que no afectó solamente a los seres humanos sino que también afectó a nuestras mascotitas, deben llegar con una bolsa de alimento y esa bolsa de alimento se les va a ir a entregar después a todos los animalitos que están en situación de calle desde el sur en adelante. Esa es como principal característica. Así que todas las personas que se quieran sumar, su bolsita de alimento en forma voluntaria, no es obligación, pero el que lo quiera hacer, bienvenido sea. ¿Una actividad que empieza desde qué hora, México? Desde las 10 de la mañana en adelante vamos a estar empezando con las inscripciones para las 10 y media, casi un cuarto para las 11, ya darle inicio a la primera corrida. Características que va a tener, a diferencia de las otras que hemos organizado en la campaña, es que va a tener unas masoterapeutas que van a estar atendiendo a todas las asistentes que quieran hacerse masajes, rico, ahí van a tener, van a ver tres masajistas con un tondo y haciéndose masajes. Van a ver también venta de artículos caninos, vamos a entregar premios como siempre con la empresa Tuti Animals que siempre nos ha estado portando, juegos inflables por parte de Adikids y vamos a tener mucha entretención en lo que es la corrida misma. La entretención va a estar garantizada, van a ver deporte también para los animalitos, tanto para los animalitos como para su amo, porque muchas veces nosotros dejamos de sacar a pasear a nuestras mascotas, así que esta es la iniciativa para que ustedes comiencen a sacar a sus mascotas a pasear y a tener un cuidado, ya que van a ver veterinarios. Exactamente, va a estar la atención veterinaria por parte de la municipalidad, va a estar Ruth Núñez con su equipo veterinario dando toda la información necesaria, ya sea desde los operativos que hacen en la semana como de las cosas que hacen a diario. Tenemos eso y ya vamos a premiar el perro igualito a su amo, el perro más viejo, el perro más joven. Tenemos medallas y diplomas para los participantes, así que va a haber hartas sorpresas y hago un llamado público a todas las personas que quieran participar en esta Perrotón, que no hayan ido nunca, que se animen, que vayan, que lleven su bolsita de alimentos y aparte van a estar participando en una buena causa y qué mejor que haciendo deporte con el lema de la tenencia responsable mascota. ¿Dónde se va a hacer? Parque Avenida O'Higgins, no vamos a cortar las calles. Como es el lema de nuestro alcalde, no se cortan las calles, no se interrumpe el tránsito, nada. Lo hacemos en el parque, le damos vida y le damos deporte a la Avenida O'Higgins. Muchas gracias, Rodrigo. Para seguir regaloneando a nuestras mascotas, entonces disfrutemos de esta gran Perrotón que hace nuestra municipalidad. Nosotros seguimos trabajando para ustedes, Eduardo Muñoz estuvo en la cámara y Rafa, que les habla.